Quizás por amarte mi amor Con ternura y pasión he perdido la calma Quizás sea por eso tal vez que he llegado a pensar Que ya no te hago faltar Quizás por no hacerme sufrir Tú prefieras vivir diciendo que me amas Quizás es más fácil así Que tener que admitir Que a mi lado tú te cansas Quizás estoy pecando por celosa Por ignorante, por fiadosa Que ya no estás razonando Quizás así te afecten mis celos Y en mis noches te desvelo Presientas lo que estoy pensando Quizás me estoy volviendo loca Tan abrisa que estoy poca La razón que estoy usando Quizás tú ni cuenta te hayas dado Yo se los de mal pensada Y quién sabe quizás loca 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 ¡Suscríbete al canal! Quizás es más fácil así Que tener que admitir Que a mi lado tú te cansas Quizás estoy pecando por celosa Por ignorante, por fiadosa Que ya no estás razonando Quizás a ti te afecten mis celos Y en mis noches te desvelo Esa sensación que estoy pensando Quizás me estoy volviendo loca Tan abrisa que estoy poca La razón que estoy usando Quizás tú ni cuenta te hayas dado Y yo celosa y mal pensada Y quién sabe quizás loca Y quién sabe quizás loca Música